Bicis Elegancia, la señora Irene Blanco. ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina 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 Y tú, Ainhoa Bien, bien, bueno Ahora, ¿cuántas hay? Dos, cuatro, seis A ver, atentos Yo no te presenté en un lado, ven aquí Ahora, en realidad, solo Irene Blanco ¡Alecina! ¡Inaiza! ¡Yulana! ¡Mechu! ¡Estefanía! ¡Mechu! 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 ¡Mech Ahora vamos a llamar de forma aleatoria a las seis más votadas para repartir el primer y quinto premio, perdón, entre la primera y quinta finalista y por supuesto saber quién es.